U García sufrió aparatoso accidente en bicicleta y termina con 25 puntos en la pierna. U García contó a sus miles de seguidores de las redes sociales que tras trufir una aparatosa caída cuando practicaba ciclismo de montaña se provocó una severa herida en grande pierna izquierda. En su historia de Instagram, el integrante de Estos Guerra compartió unos videos del preciso momento en el que perdió el control y cayó al suelo provocándose la lesión. Bueno gente, quería contarles que ayer tuve esta caída en visa. Le di con mi canilla de lleno la piedra que sobresalía del cierro, escribió el chico reality y el primer video que compartió con sus fans. Al comienzo no lo sentí por toda la adrenalina del momento, me paré el toque y seguí bajando como si nada. De llegando abajo me comenzó a doler la canilla fuerte y me di cuenta de que tenía el pantalón lleno de sangre. Añadió. En las siguientes imágenes Hugo García mostró la herida previa a ser suturada, tuvieron que coserme el músculo, de ahí la grasita y por último la piel, comentó. En el último video reveló que le hicieron 25 puntos para coser la herida, sin embargo lo tomó de la mejor forma y dijo que era una nueva marca de guerra. Nueva marca de guerra, cosas de este deporte, 25 puntitos, escribió. Gracias al doctor Hugo por dejarme como nuevo después de esta caída, un crack finalizó. Recordemos. Así confirman que Hugo García está próximo a casarse con Alexandra Valerezo. María de Rivarren puso en aprietos a Hugo García al revelar que el guerrero ya piensa en matrimonio. El combatiente habría revelado la supuesta relación entre el mejor amigo de Patricio Parodi y la modelo Alexandra Valerezo, ya que días atrás viajaron juntos a Guaraz. Johanna San Miguel hizo un capié sobre las declaraciones de Mario de Rivarren y sus futuros planes de boda con Bania Brudau. Antes yo decía que no quería y ahora no me cierro a mi idea, más cerca que yo está Uyito, créanme. Confesó el combatiente frente a la sonrisa nerviosa del guerrero que no comentó nada sobre la broma de su compañero de estos guerras. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.